¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando, que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando, que solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿por qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo, dos hojas sin rumbo que el viento apartó Seguro que sí, corazón Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas, te empezaste a llorar ¿Por qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando, te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo, dos hojas sin rumbo que el viento apartó ¿Por qué andabas contando que no has de volver? ¿Por qué andas contando que no es Cause også un trozo